mire cuantos palos ha dejado ahi ve si ya no pasa ahorita si pasa con nosotros si con las 4x4 nosotros esta muy fuerte go 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 miren para abajo para abajo ajá esta bueno aqui veremos los libres a ver a ver vamos a ver donde se salio para donde? por donde están los viajeros viene mas fuerte cuidado a ver la viene mas fuerte esta si es el sitio esta si es creciente diria yo se habrá salido por la por la toma por la cancha por ahi se debe haber caido metido ahhh 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 hay mucha bichas ten cuidado que si estas las cuestas las va a llevar porque esta fuerte así que procuren venirse aquí a la orilla para que agarren los alambres esto si es esto si es esto si es extremo mire mamá vuela 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 siento que no avanzo vuela 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 y si nos vamos al lado de la cabillera pues que agarraron, que agarraron, que agarraron Hey un takuacillo cuzuco cuzuco se va a ahogar salvemolo se va ahogar salvelo se va ahogar salvelo se va a ahogar salvelo metanse al rio tengo lo 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 que va a ahogar pobre aquí lo llevamos hombre gárrelo nomás de ahí donde lo tiene a nadie nunca ha visto el principio de un barco ah pero cuando pases cuando bajes y porque ahorita está perro no yo también en la calle no es poquito es bastante por qué allá donde se va todo el agua aquí para arriba está más fuerte todavía porque aquí el agua se pierde mira hasta lo que viene está aquí abajo ahí se va a prender la corteza mira se agarraron a ver que le dije va mire otra calle aquí ve otro río no hay que salvarlo por eso ay que diablos ay que diablos en el naranjo siempre llueve más pero es que esto no es naranjo esa es de más arriba el naranjo toda esta agua pero prácticamente todo el día yo no estoy todo el día la mayoría del tiempo llora allá es que ya no hay tanto ya vemos vida ya vemos vida por allá ya ha venido vida tierra firme la gente está viendo llaves oh vamos a ser famosos que nos tengan un afro ah un afro ahí no te vayas javi que te puedes hablar por allá sí y auxilio salte eh pero estas calle se estaba jodido a ver si como te la vas a dejar ahora eh cuidado bicha no se va a gozar yo desperto te voy a agarrar a ver si a ver si que se vaya jajaja jajaja a ver si el daquero puede nadar hola hola esta fuerte bastante a ver que hora va a salir ajá es la única manera a ver si como hace para levantarla vamos somos náfragos me subo allí ah se topa abajo esta calle le van a echar leña pedazos si en la barra de todo en un lado pero subo para allá ah si si en la milpa váyase libres hoy pucupitos feliz vida ahi si va a ahogar si va a ahogar si va a ahogar a quien? ah si por eso ya ve que vale la pena esta llena esta llena esta llena esta llena osea que cuando hay temporales sube así como ahorita camarada estamos libres ayúden 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 vamos a crecer grande a donde lo vamos a esperar no te confien Nayeli que te caes aquí ahí te llevo ejercicio para colombia hola anda que le va el vestido de cara sucia que le dicen para que nos tome fotos y vives y todo mire como les hago allí de camaradas ven si me dame ahí está más pachito de ahí donde se mira eso para allá está más pachito ahí te puedes ir el chico ya no es que nada el chico ya no es que nada ajá esto duele la pierna rico hija rica 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 al oído Don Pei gracias al oído Don Pei ya, sobrevivimos chocale, chocale, chocale somos sobrevivientes somos sobrevivientes 20 kilómetros 20 kilómetros ni piensen en irse ahorita porque esta... esta grande esta fuerte y hasta donde llegaron ustedes? nosotros venimos de la Rampla y ya iba llegando más abajo todavía sigo bajando para abajo unos 15 metros está allí ahorita 15 metros de fondo de fondo en el puente a eso vamos a ver el puente como se mide ah, pero después ah, en la cosa esta ah, en la lancha haga negocio dejemos ir pues cuánto, cuánto ya va bajando ya bajó si hasta aquí si le va a darle ahorita que se vaya a Sugar que no diga como esta el seco ya se puede venir no, no se puede venir todavía la idea es mandar a Sugar la idea es mandar a Sugar hay que mandar más brutos hay que mandar más brutos hay que mandar más brutos Sugar cuando me caí cuando me caí cuando me fui allá pero por el río Garza ya bajó bastante así que por el río no, de veras Garza por el río montante aquí no va a poder aquí abajo aquí abajo bastante es que está en el río está en el río si, para la orilla tiene que ser en la calle pero no, ahorita ya no va a poder ir Garza no, no si, en el río mejor es como se ve que va vamos a irnos para abajo ahora o no, mucha basura para tirarla ah, si, la va a tirar dale, subiste y te sentaste y te manda calla Garza no hombre Garza en el río si funciona jajaja no quiere nada me quiere mami es bastante es que este río crece bastante pero va rápido ajá exacto pero la noche que yo vió la puerta no estuvo aquí pero la noche que yo vió la puerta no estuvo aquí porque yo pasé como las 10 lunas pero ve que es peligroso venir en un carro bajito o en una moto y encontrarse eso eso es todo raza y uno confiarse